Ahora sí, ahora no, mi bugalú es para ti Ahora sí, ahora no, mi bugalú es para ti ¿Cuántas horas pienso yo, un bugalú para ti? ¿Cuántas horas pienso yo, un bugalú es para ti? Machito soy para que goces, mi bugalú es para ti Ahora sí, ahora no, mi bugalú es para ti Ahora sí, ahora no, mi bugalú es para ti Ahora sí, no, 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 baila mi son en un hilo Ahora sí, ha formado un regunú Ahora sí, este nuevo bugalú Ahora sí, me ha transportado a La Habana Ahora sí, te canto a ti gran patrana Ahora sí, no hay quien goce como tú Ahora sí, baila mi bugalú es para ti Ahora sí Ahora sí, baila mi bugalú es para ti Ahora sí, no importa lo que diga la gente Ahora sí, esto es purito de oriente Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, y mi amigo es gran patrana Ahora sí, lo transportó pa' La Habana Ahora sí, haché para esa mulata Ahora sí, que me ha puesto a gozar Ahora sí, se ha formado un regunú Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, vamos al corso pa' gozar Ahora sí, ahí es donde más se zunguea Ahora sí, hasta la negra dorotea Ahora sí, está bailando bugalú Ahora sí, baila mi son genuino Ahora sí, que siempre a cantar me inspira Ahora sí, con este sabroso bugalú Ahora sí Ahora sí, baila mi son genuino